Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha mostrado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, y lo ha hecho en una entrevista a OCDIARIO. En ella, Juan Carlos Girauta reconoce que si fuese madrilenio votaría Ayuso porque ahora lo que sucede que hay una cosa más importante que los mátices. Resistir al sanchismo y si el sanchismo consigue hacerse con la Comunidad de Madrid, cae el último bastión. Madrid hay que conservarla y desde Madrid iniciar la recuperación. Punto Antes de que se publicara la entrevista, Girauta reconocía que el fichaje de Toni cantó por el PP de Ayuso, es formidable. Ojalá prospere, dijo antes de que finalmente se confirmara que formará parte de la lista del PP. En la entrevista, Juan Carlos Girauta también critica que se diga que atacar a Vox es ser de los buenos. Eso me parece repugnante. Los buenos no sé quiénes son, y me importa poco los que se consideren. Pero ahora tenemos una tropa dedicada a calcular qué pensarán de mí. Lo primero para que me sitúen en el lado bueno es agredir a Vox. Vox es un partido respetable, democrático y lleno de gente valiosa. Dicho esto, yo tengo un par de discrepancias serias con el programa de Vox. Fuera de eso comparto una preocupación por la unidad de España.